Hola, buenas, me llamo Urzi, estamos en mis parcelas, están en la localización de Echevarría y os enseño un poco a ver lo que tenemos. Parte de los terrenos son del patrimonio de la familia de mis padres y otra parte la compré yo el año pasado, pensé que era el momento y ya que estaban cerca de los terrenos que cercano pegados de los terrenos que tenemos pues me animé a comprarlos. No tuvimos mucha suerte, nos afectó la banda y optamos para plantar el pino marítimo como veis aquí y la otra parte con Criptomedia. Al final nos costó decir qué plantar pero bueno con la ayuda de la asociación que en todo el momento nos ha tratado con cercanía y todas las dudas, nos ha informado, hemos tenido toda la información y al final pues con eso y con el saber de mi padre y con la experiencia de mi padre pues decidimos plantar pues marítimo y Criptomedia. Pues bueno ya se ve que con dos años os tiene un crecimiento interesante por lo menos, para tener dos años está bien la verdad. Hay plantas que han desarrollado un poquito menos pero bueno, pero la verdad que estamos bastante contentos. En general está bonita la plantación. Recién hecho el desbroce, ahora de verano. Sí. Ahora a finales de septiembre hemos hecho el desbroce y... y bien. Al final mi padre decidió en su momento invertir en esto para un futuro y pues yo he decidido mantener esa compostura. Para tus hijos, ¿verdad? Para mis hijos. Pues eso está muy bien. Al final tengo tres chavales, el mayor tiene nueve años, el siguiente seis y la pequeña tres, así que... Ellos aprovecharán lo que tú produzcas y lo que tú cuides. Pues sí, y que aprovechen bien. Bueno, y hemos optado por esta apuesta al final, también por las subvenciones que tiene la diputación en Vizcaya. Si no, no sería sostenible económicamente, no sería sostenible. Porque al final tenemos ayudas para repoblación, cierre, desbroce y... al final quieras o no, si no tienes esas ayudas, tal como estamos, sería muy difícil. Y al hilo de lo que has dicho antes, aquí ya suelen venir tus hijos contigo. Bueno, pues al final con el mayor suelo venir de vez en cuando, damos una vuelta con la bici y solemos parar. Cuando bajamos para abajo, solemos parar, él me hace preguntas... Ah, mira, o sea que tiene cierta inquietud, ¿eh? Yo intento explicarle y un poquito, pues bueno, incoucarle... Está bien, está bien. Un poquito... Van a ser los herederos, o sea que... Para que sepan un poco. Y la pequeña, pues tiene tres añitos y el... Todavía no, déjala un poco. Todavía no. Y el del medio, pues bueno, también suele venir de vez en cuando con el abuelo también, que hemos montado una huerta también hay para aprender un poquito... Ahí está el siguiente generación. Sí, eso es. Después de terminar con toda la plantación, todos mis terrenos van a estar incluidos en un plan de gestión forestal sostenible. Gracias a Basquebur por venir a visitar nuestros terrenos y animo a todos a seguir con una gestión forestal sostenible y que al final es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos.